De luto. Así se encuentra el mundo del espectáculo nacional luego de que confirmara la muerte de la reconocida actriz Libertad Leblanc. Tal como comenzó a circular en las primeras horas de este viernes, la artista falleció a los 83 años de edad después de haber estado internada por un cuadro que, se complicó en estos últimos días. Ahora, Mirtha Legrán se encargó de despedirla en sus redes. Fue en su cuenta de Twitter donde decidió compartir una foto de su época de actriz, en medio de un momento de mucha tristeza y desazón. Que en paz descanses, querida Libertad Leblanc. Acá, juntas, en el Hotel Pequendama en Venezuela, junto a la recordada Olga Subarri, señaló la madre de Marcela Tinaire delante de sus seguidores que reaccionaron inmediatamente. Además, desde la Asociación Argentina de Actores, también decidieron recordar a la actriz, despidiéndola con mucho pesar. Con dolor despedimos a la actriz Libertad Leblanc. Su destacada trayectoria de alcance internacional incluye trabajos en cine, teatro, televisión y publicidad. Nuestras condolencias a su hija, familiares y seres queridos, abrazándolos en esta dura circunstancia, afirmó. El Ministerio de Cultura de la Nación, hizo lo propio en su cuenta de Twitter. Con profundo dolor, despedimos a la actriz argentina Libertad Leblanc. Su nombre verdadero era Libertad María de Los Ángeles Vichich, y nació en Guardia Mitre, Río Negro. Su destacada trayectoria de alcance internacional incluyó trabajos en cine, teatro, televisión y publicidad, manifestaron en las redes sociales. Fue en Canal 13 donde Ángel de Brito comunicó la noticia delante de los televidentes. La querida Libertad Leblanc, de 83 años, falleció anoche en su domicilio, afirmó, mientras que su compañera Nanki Duré, dio más detalles al respecto. Estaba con una internación domiciliaria dispuesta por su hija Leonor. Había estado internada en el Hospital Fernández durante el mes de marzo con una neumonía doble, además después empezó también con un problema cardíaco y uno renal, nada que ver con COVID, contó. ¡Gracias!